Las redes sociales ardieron luego de que un video de la gala de los premios Latin American Music Award comenzara a circular, donde supuestamente se ve a Thalía y Becky G discutiendo acaloradamente. Las especulaciones sobre una posible rivalidad entre las artistas se dispararon. Sin embargo, Thalía salió a aclarar la situación. A través de su cuenta de TikTok, la cantante mexicana de 52 años desmintió cualquier tipo de conflicto con Becky G. Y chismosa. La verdad, les voy a decir lo que estábamos hablando. ¿Están listos? Estamos hablando, Becky y yo. Era de nuestros performances. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su performance, en su presentación, no se los había tratado en el ensayo. Y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella. Y ella nos estaba diciendo, es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado. Y entonces yo le digo, por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar. Y eso es todo. No sean mitoteros y chismosos. Becky y yo nos amamos. Carlos Ponce, Becky y yo nos amamos. Carlos Ponce, Becky y Ale y yo nos amamos. Y los mitoteros salen sobrando, así que no empiecen a echar chisme. La pasamos súper bien. Oigan, y les voy a contar más cosas pendientes, porque tal vez hago un live aquí para entonces decirles todo el chismerío. En la caja de comentarios, dime qué opinas.